Siguiendo con las instituciones educativas en el proceso de matrícula, el director de la institución educativa 2390, Walter Soto Ventura, indicó cuál es el rol establecido para este año 2012. Bien, el proceso de matrícula y ratificación de la misma ya se ha iniciado ya en la semana anterior, el 1 de febrero. Entonces, estamos ahorita matriculando los niños de inicial, primero y segundo grado. La siguiente semana empezamos ya con niños de tercer y cuarto grado, y así sucesivamente, cada semana estamos matriculando dos grados, con la finalidad de evitar la aglomeración, la cola, por la cantidad, el número de alumnado que tenemos. Informó que a los alumnos que han egresado de la institución se le ha dado las facilidades para que tengan su documentación para el nivel secundario. Así es, ya los papás están viniendo con la constancia de vacante de los colegios secundarios donde han ingresado sus niños para este año 2012. Inmediatamente con ese documento nosotros le entregamos lo que es la ficha de matrícula, en la misma está el código del educando, los certificados de estudio de primero a sexto grado, de ser el caso. También la partida de nacimiento que obra en nuestro poder, dado que los niños de que ingresaron trajeron esos documentos, y todo eso ellos se están devolviendo para que el papá ya gestione la nueva matrícula de los niños en el nivel secundario. Yo quiero agradecer a los padres de familia que ya se van de nuestra institución educativa y que no tienen niños, porque gracias a la participación, a la labor de ellos, es que día a día se ha venido avanzando. Indicó cuántos alumnos estarán en este año 2012 y el costo del derecho de APAFA en esta institución educativa. Hay un promedio de cerca de, en primer grado, que hemos entregado 210 vacantes, y también hay otros niños que están de segundo a sexto grado, que están viniendo para copar algunas vacantes que han quedado. Es un promedio más o menos de 300 a 350 niños nuevos que van a ingresar en este año 2012 al 2390. La cuota de APAFA acordada en Asamblea General es de 40 nuevos soles, es el pago único que están desarrollando anual. Con ello está incluido el pago a los profesores de talleres de inglés, de computación, en esos 40 nuevos soles. Y se está haciendo a través de la caja suyana. Se está dando un número de cuenta para que los padres de familia vayan, cancelen en esa caja. Luego el recibito lo canjean por otro ya de APAFA acá. Y bueno, es el trámite de ser asociado ya a nuestra APAFA 2390. Señaló que aún no se resuelve lo informado por la ex directiva de la APAFA 2011. Y de no hacer así, se empleará y se procederá la denuncia penal. Vinieron, hicieron un informe económico, no un balance hay que reconocer, un informe económico de los movimientos que a ellos les tocó realizar en su entonces. Pero quedó un faltante dinero de aproximadamente 6.500 soles, que quedaron de devolverlo en un plazo de 15 días. Ahora, en estos días tenemos reuniones con APAFA, voy a indagar si efectivamente ya los señores de la APAFA saliente devolvieron este dinero. O de lo contrario, pues, hacer ya la presión, porque ya han pasado buen tiempo como para que ellos devuelvan estos 500 soles. Y conjuntamente con ellos la revisión de todos los documentos contables que han manejado. Ahora, de no ser así, yo creo que procede una denuncia si es que la APAFA anterior no se niega a devolver. Y esto ya de acuerdo a las normas es una denuncia de carácter penal.